Con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos científicos entre los parques nacionales de Montecristo en El Salvador y del estado de Bavaria en Alemania, se firmó un convenio de hermanamiento que busca una gestión integral sustentable de las áreas naturales protegidas de ambos parques. Este convenio se fundamenta en la cooperación y la investigación científica para el manejo del área natural protegida. Lo estamos viendo en un hermanamiento horizontal, de solidaridad, de cooperación, de aprendizaje del uno para el otro y teniendo en cuenta que tanto Montecristo como Bayer pertenecen a la humanidad y eso es importante, la comprensión de una especie global. Otros de los aspectos que incluye el convenio son el acompañamiento científico de medidas técnicas de protección del medio ambiente, de educación ambiental con estudiantes, de promoción del turismo amigable con la naturaleza y de participación de las comunidades en las medidas de protección. Pienso que es muy importante primero fortalecer antes de todo la educación ambiental porque es un tema que toca a las futuras generaciones. Este convenio de hermanamiento tendrá vigencia de tres años, donde ambas partes se comprometen a gestionar y aportar, de acuerdo con sus capacidades institucionales, los recursos humanos y logísticos para la realización del plan conjunto y ejecución de las acciones que deriven del mismo.